Vamos a preparar un platito de bacalao de cara a la primavera y vamos a hacer algo refrescante. Gracias por ver el video. Es una receta muy fácil y muy sencilla. El proceso que lleva es muy simple. Se tarda nada, es muy rápido y el reporte final que lleva la mezcla de todos estos sabores es bastante increíble. Maravilloso bacalao. Para acompañar esta receta maravillosa bacalao nos hemos traído un vino de cada solo vidrio llamado marino de uva garnacha con una relación precio-calidad maravillosa y espero que os guste.